Si se puede, si se puede, si se puede. Estamos aquí para impedir el desahucio. Vecinos, unidos, no ważne. El desahucio, lo vamos a parar. El desahucio, lo vamos a parar. El desahucio, lo vamos a parar. No, 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 no. El desahucio, estamos indignados. por los desafios que estamos intimidados, por los desafios, el pueblo unido jamás será vencido, no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. Todos podemos, todos queremos. El que estamos demanando es una moratòria inmediata de todos los desafionamientos por motivos económicos, que la Administración prengui cor desviar una vez. ¡Sobre mucho que! ¡Sobre mucho que! ¡Paseros corruptos! ¡No tenéis vergüenza! ¡Si se puede! 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 ¡No! 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 Los que están resistiendo límicamente a este desahucio nos ayudan a destapar una problemática que afecta a miles y miles de personas. Entonces, esta es su estrategia, desahuciar cuando no haya gente aposillada en la puerta de las casas ni cuando haya cámaras, porque saben que estas... T-Liz. ... ... ... ... ...